Buenos días alumnos, hoy en el nivel avanzado del punto de historia del Perú vamos a tocar el tema de reformas borbólicas. La reforma borbólica es una serie de medidas que tomó la Trono Española para poder controlar a las dos noces. Lo hemos explicado, después de la guerra de sucesión española, sube al trono español la Casa de Borbón, una familia noble de Francia, que león la Casa de Borbón, que la colonia tenía muchas pérdidas, que había piratería, los más famosos piratas Morgan y Ruega, que se llevaban el oro y no llegaba hacia España. Y debido a las guerras, España quedó económicamente muy. Aparte de eso, el rey Felipe V fue el que lo implementó y Carlos III fue el que aplicó todas las medidas. Una parte muy importante de la reforma borbólica fue la superación de Tupac Amaru II. El rey mandaba visitadores. Uno de los visitadores más sanguinarios llegó al Perú, Juan de Aérez. Acustició a Tupac Amaru. Primero lo hizo de membranos los miembros con caballos y después lo descuartistó. Le decían, dime quiénes son los conspiradores y yo cuánto malo le digo lo siguiente. Aquí solamente conspiramos dos. Vos por ofresor y yo por libertador. Y lo principal, el contrabando, los productos ingleses, holandeses eran muy, pero muy buenos y baratos y baratos. La otra de España eran caros y de mala caridad. Entonces vamos a pasar a explicar. Reformas borbólicas. Son una serie de reformas del siglo XVIII orientadas a superar la crisis económica española y frenar de cierta manera el avance tecnológico de Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra. Se inicia con el rey Felipe V, sin embargo fue el rey. Carlos III, el tercer rey Normón, quien abdicó la totalidad de la reforma. Segundo punto, objetivo general en la reforma. A. Recuperar el poder mundial de España. A. Tenía las guerras, su ejército y su flota quedó 10 más. B. Optimizar la ganancia derivada de las colonias. ¿Por qué? Los piratas le robaban, se llevaban los galiones llenos de oro. Siguiente. Consolidar el poder del rey, someter a los grupos de poder fiollos. Los dos más grandes grupos de poder fiollos serán en Lima, en el reglamento de Perú, y en México, en el reglamento de México. Siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Allí eran los dos únicos puertos donde llegaban mercaderías. Veracruz en México y Callao en Lima. De ahí se traía toda la mercancía. Siguiente punto, mejorar la administración colonial e incrementar la recaudación. La administración colonial estaba a manos izquierdas los corregidores y los corregidores no aportaban mucho la recaudación de impuestos. Siguiente punto. Tres formas administrativas. Mayor control sobre la recaudación de impuestos esas diferentes colonias españolas en América. En cuanto a impuestos recaudados. Los varías de los funcionarios españoles que venían, venían a hacerse ricos. O sea, vamos a hacer la América. Cuatro reformas territoriales. Creación de los dominicanos de Nueva Granada, en 1717. Y Río de la Plata, 1776. Formación de las Capitanías Generales de Chile, 1778. Y Venezuela, 1741. Asignación de enviados de la colonia española como gobernante de estos territorios. Y en este punto es cuando envían a los visitadores. Por eso dice, me dijeron a Juan Dereche. Reforma religiosa. Expulsión de la orden religiosa de los jesuitas. ¿Para qué le expulsó? Con el fin de diminuir su poder a nivel socioeconómico y social. Los jesuitas tenían en sus manos la educación. Y el que tiene la educación en sus manos puede transformar la sociedad. mayor poder económico del rey o de su enviado. Incluso por encima de la iglesia católica. El rey podía nombrar al arzobispo o bispo y cardenal de las colonias. Reformas económicas. Aquí vamos a ver lo principal. Acabar con la piratería y el contrabando en América. Inglaterra y Francia lograron desarrollar su tecnología. Polar TV mediante la piratería y el contrabando. Los productos holandeses e ingleses eran de muy buena calidad y baratos. Siguiente punto. Establecimiento del libre comercio entre España y América. Esto fue la causa principal de que el poder criollo en el Perú disminuyera. Porque había ya otros pueblos donde podían comerciar. Siguiente. Creación de impuestos para las sociedades indígenas y los comerciantes terrentes y marítimos. mayor cantidad de impuestos al cabal a los carifatos y reducir una disminución de sus ganancias. Vamos con el punto 7. Consecuencia de la reforma normónica. Se incrementó el comercio entre España y América. Siguiente. Mayor recaudación de impuestos. Siguiente. Disminución del contrabando. Acabamos de hacer una cápita. ¿Por qué disminución del contrabando? Ya había mayor cantidad de mercancías que circulaban entre España y la colonia. Pero también debido a un tratado con Inglaterra. Inglaterra tenía un permiso especial. Un barco llamado barco de registro. Donde podía traer mercancías desde América y comercia. Siguiente. Explotación brutal de las sociedades indígenas. Aquí, mi queridos alumnos, disminuyeron de los millones de aborígenes que había en América a unos muertos. Aquí en el Perú había cerca de 30 millones. Cuando se fueron los españoles, solamente había 30 millones. Y por último, cambio total en la sociedad indígena, cultural y socialmente. Aquí aparecen los movimientos indígenas. Tupac Amaru, Tupac Katari, los hermanos Angulo y Mateo Kumocawa. Buscando qué? Libertarnos de los españoles. Y ahora sí, muchachos. Lo que le gusta a la gente. La fresa del pastel. La cerecita. La actividad. Investigar. Qué reforma perjudicó más al Perú. Los dos vocabularios. Puedo buscar el significado de las siguientes palabras. Borbones. Intendencias. Expulsión. Corregimientos. Audiencia. Capitanías. Virreinales. Capitanías. Encantada. El Tratado de Libre Comercio. De 1778. Y por último. Dibujo un mapa de América del Sur. Indicando los Virreinales. Capitanías y la colonia portuguesa mediante el Tratado de Tormentzini. Eso fue todo por el muchachos Nos vemos en la próxima clase En el mismo salón, en el mismo colegio Y en la misma hora Nos vemos, cuídense